En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Estamos encontrando pistas hacia la santidad, somos personas diferentes. Nuestras experiencias, nuestros temores, nuestros gustos, nuestros sueños, no siempre coinciden. Pero la verdad es que, en cada uno de nosotros hay un llamado a algo que se podría llamar más. Ese más, eso que uno está buscando, ese plus que uno está buscando, en algún caso se puede resumir en la pregunta, ¿cuál es la mejor versión de mí mismo? Y en otro caso, esa pregunta se puede traducir como, ¿qué quisiera yo dejar en este mundo? Es decir, no quiero dejar el mundo como lo encontré. Y por consiguiente, cada uno de nosotros tiene unas búsquedas, muchas veces búsquedas inconscientes. Solamente las personas que están como más acostumbradas a hacer un ejercicio de reflexión y de interiorización, llegan a poner explícitamente sus inquietudes. Es un poco el papel que tiene la filosofía. Una buena labor filosófica nos ayuda a hacernos conscientes de esas preguntas, preguntas profundas. Pero aunque no estemos acostumbrados a la tarea de la filosofía, indudablemente tenemos esa clase de inquietudes. Antes de continuar con las pistas, quiero hacer una aclaración que considero importante sobre lo que dijimos de la justicia. Hoy hay una cierta tentación, una tentación llamémosla en la iglesia, en el mundo, que se llama horizontalismo. El horizontalismo es la tentación de definir los bienes y definir las realidades únicamente en términos de lo que puede ser comprobado o puede ser encontrado de una manera sensible, material, terrena. Se le llama horizontalismo pensando en que la dimensión horizontal, si nos quedamos en ella, nos impide avanzar hacia arriba e incluso también hacia adentro. Entonces, por ejemplo, la justicia horizontalista únicamente se preocupará de que la gente tenga alimento, tenga agua potable, tenga buena vivienda, tenga acceso a la educación. Todo eso está bien, pero si solo llegamos hasta ahí, eso se llama horizontalismo. Mientras tanto, la justicia en la Biblia siempre significa un apego, un ajuste al querer de Dios. Y por eso, desde el punto de vista bíblico, es injusto no evangelizar. Porque haber recibido el tesoro de conocer a Jesucristo, haber recibido el tesoro de saber la grandeza de su nombre y no compartirlo, es una injusticia. Si una persona llega con una camioneta, con un furgón lleno de buena medicina a una población donde la gente está sufriendo de una terrible epidemia y no la reparte, pues inmediatamente decimos, eres un miserable, esto es injusto, ¿cómo haces eso? ¿Cómo retienes lo que estaba necesitando la gente? Entonces, el horizontalismo nos vuelve ciegos frente a los bienes que no sean estrictamente materiales. El ejemplo que les daba de aquellas religiosas es un caso típico de horizontalismo, es decir, nos quedamos únicamente en lo que se puede verificar. ¿Cuántas mantas hemos repartido? ¿Cuántos mercados hemos entregado? ¿Cuántas casas hemos edificado? Entonces, a esta columna de la justicia, la compasión y la paz, hay que aplicarle esa advertencia del horizontalismo. Cuidado con eso, porque pues evidentemente pasa y evidentemente nos pasa. Entonces, ¿qué es una verdadera justicia? Pues verdadera justicia en la Biblia, como ya dije, es ajustarse al querer de Dios, que siempre es bien y vida, vida plena, vida eterna para todos. Justicia es que lo que yo he recibido, yo lo entrego. Justicia, entonces, es lo que dice San Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, donde dice, lo que yo recibí, yo lo entregué. Ahora dudo, me parece que es en el capítulo 15. Lo que yo recibí, yo lo entregué. Paredo, Cajumín, Jocay, Paredabon. Lo que yo entregué es lo que yo recibí. Y eso significa que yo no tengo derecho de entregar menos fe de la que recibí. Yo no tengo derecho de entregar menos liturgia de la que recibí. Yo no tengo derecho de entregar un estándar moral más bajo del que yo recibí. Hacer una catequesis mal hecha. Desfigurar el sentido de la predicación cristiana. Por ejemplo, presentando como si no fuera pecado lo que sí es pecado. Eso, eso, es una injusticia. Porque yo recibí, recibí con claridad que hay pecado. Pecados, pecados que son graves. No son los peores pecados, pero son pecados graves. Si yo como sacerdote, sé los inmensos daños afectivos y emocionales, y sobre todo espirituales, que tiene el tema de la fornicación en las parejas de novios. Y entonces yo hago un chiste de eso, dejo pasar eso, o digo, todo el mundo lo hace, no pasa nada. Les estoy entregando a esos muchachos menos de lo que yo recibí. Porque yo recibí una fe íntegra, que es hermosamente exigente. Es que también hay belleza en la exigencia. Lo vamos a ver en el último, en la última de estas consideraciones. Entonces hay belleza también en la exigencia. Así como cuando tú tienes un grupo de jóvenes y vas a salir a caminar con ellos, pues tú no sales a caminar cuatro cuadras y a devolverte. Tú les dices, ven esa montaña, vamos para allá. Y se ponen en la tarea y suben, y probablemente el que acaba más agotado y molido eres tú. Pero el joven está para eso, para la altura, para la exigencia. Si yo le presento a los jóvenes, les presento la fornicación como algo que todo el mundo hace, como algo natural, como que bueno, al fin y al cabo eso no es tan grave. O como decía algún sacerdote que me duele en el alma. Bueno, pero al fin y al cabo, si es por amor, ¡ay Dios! ¿Cómo le vas a entregar menos a la gente de lo que tú recibiste? Eso es una injusticia. Eso es una injusticia. Lo mismo la compasión. La compasión no es únicamente porque tienen hambre, porque tienen frío, porque tienen sed. Gracias a Dios, la teología católica ha enseñado hace mucho tiempo que hay obras de misericordia corporales y hay obras de misericordia espirituales. Entonces, no quitemos las obras de misericordia espirituales, porque entonces caemos en el horizontalismo. A veces en los colegios se hacen ejercicios muy buenos para ayudar a despertar el sentido de solidaridad y de compasión en los muchachos. Y eso está muy bien, pero qué interesante sería, y lo pongo así en hipotético porque tengo conciencia que no sucede con frecuencia. Qué interesante sería que así como despertamos la compasión, por ejemplo, por los que no tienen techo, despertemos la compasión por los que no tienen fe. Porque esa también hay que despertarla. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso que eso suceda! Y así pasaba antes, antes pasaba así. Este gran educador, santo educador, que por todas partes nos mira, como ya dije, Don Bosco, Don Bosco inculcaba eso. Tenemos que compadecernos de los que no tienen fe, de los que pierden o desprecian la gracia de Dios, de los que viven de espaldas al Señor, de los que le dan largas a los llamados de su amor, de los difuntos por los que nadie se compadece. Si nosotros no estamos inculcando esas dimensiones de solidaridad, quiere decir que ya estamos infectados de horizontalismo. Entonces la única solidaridad que enseñamos es, mire que hay niños que están pasando frío en tal parte. ¡Correcto! ¡Bien hecho! ¡Así se hace! ¡Recoja esas mantas! ¡Llévelas allá! ¡Excelente! Pero no se quede en eso, no se quede en eso. No obre usted como si fuera un ateo. Decía Pascal, que la fe va detrás de la práctica. Y decía, a veces el camino más corto para llegar a creer es hacer lo que hacen los creyentes. Pero esa frase también se le puede dar la vuelta. El camino más corto para hacer lo que hacen, para volverse ateo es hacer lo que hacen los ateos. Entonces en sus labores educativas, en sus catequesis, en sus colegios, amadas hermanas, denle lugar a la victoria sobre el horizontalismo. ¿Qué estamos haciendo a ese respecto? Por supuesto esto es una lucha. Porque si yo les presento a un grupo de estudiantes de penúltimo, de último grado de secundaria, les presento las fotos de las viviendas absolutamente insuficientes y el estado de desnutrición y el frío que están pasando, niños y niñas en la sierra, eso despierta rápidamente la compasión. En cambio despertar la compasión por los que no creen no es tan fácil. Pero esa es nuestra tarea. Esa es nuestra tarea. Tarea nuestra es llevar a la gente a Jesús. Si no estamos cayendo en el horizontalismo, que es por supuesto el terreno apropiado, el terreno preparado para la religión mundial. La religión mundial que se impone por todas partes se llama buenismo. El buenismo, o como dicen en inglés, religion of kindness. Es simplemente vamos a ser, ¿vamos a ser qué? Pues vamos a ser buenas personas. Y ser buenas personas es que no intentamos convertir a nadie, ser buenas personas es que nos fijamos en las necesidades solamente corporales, ser buenas personas es que vivimos y dejamos vivir, ser buenas personas es que a nadie le decimos eso está mal. Eso es ser buenas personas, eso se llama buenismo. Y el buenismo es la religión que el mundo quiere oír. El buenismo es la religión que le encanta al mundo, porque no le llama a conversión. Pero en el capítulo primero de San Marcos están las primeras palabras de la predicación de Cristo. Y esas palabras son convertíos, creed la buena nueva, el reino de Dios está cerca. El buenismo elimina ni más ni menos que la palabra conversión. No se necesita conversión. No aparece la conversión por ninguna parte. Ese es el buenismo. El buenismo es la planta que nace en la tierra del horizontalismo. Y el horizontalismo se nos pega a todos. Es muy difícil, yo se lo digo porque lo he hecho, es muy difícil estar en un ambiente de niños, de adolescentes, de jóvenes y salir del horizontalismo. Es muy difícil. A duras penas logra uno que más o menos se les mueva el alma para algunas obras de solidaridad o de caridad cuando se trata de cosas materiales. Y sin embargo, estamos incompletos ahí. Entonces la misericordia tiene que llegar también hasta allá. Esto que les estoy contando no es teoría. Yo hace unos años, eso fue antes de que me enviaran a aquellos estudios en Europa, hace unos años yo alcancé a organizar y todavía quiero organizar más, alcancé a organizar dos congresos, dos congresos de oración por las almas del purgatorio. Al principio la gente creía que era un chiste que íbamos a hacer un congreso de las almas del purgatorio. Entonces decían, bueno, ¿y qué? ¿Van a invocarlas o qué van a hacer? No, congreso de oración por los difuntos. Lo llamábamos congreso de la suprema caridad y alcancé a organizar dos congresos por las almas del purgatorio. Y es increíble, pues al principio hay resistencia, hay risa, hay extrañeza, pero después la gente se da cuenta de la riqueza que tiene nuestra fe. Entonces hay que trabajar la misericordia en todo ese aspecto. ¿No llevamos un hábito blanco y negro? ¿No es el hábito de Santo Domingo? ¿Y cuál era el gran grito de Santo Domingo en su oración? ¿Qué era lo que gritaba? ¿Qué será de los pecadores? ¿Quiere decir que no le dolía el frío de la gente en invierno? ¿Quiere decir que no le dolían las enfermedades y males de las personas? ¿Quiere decir que no le dolían los problemas familiares o interpersonales? Bendito el corazón de nuestro Padre Santo Domingo. Todo eso le duele. Todo eso le importa. Todo, todo. Pero lo que más le duele es el pecado. Hijos, hijas de Santo Domingo, eso es lo primero. Eso es lo primero. El pecado. Yo no conozco mucho, debería conocer más de vuestra madre, Eduviges Portaled. Pero lo que yo tengo entendido de lo poco que conozco es que una de las razones por las que ella tenía tanto interés en acercarse a estos niños y niñas privados de la vista es porque privados de la vista se quedaban también privados de la luz de Cristo. Claro, privados de la vista eran arrinconados, eran marginados, eran tratados de una manera casi, en algunos casos, casi como si fueran animalitos. Apenas alimentarlos, no matarlos, pero apenas alimentarlos y cuidarlos físicamente. Y esta mujer, Portaled, Eduviges, ella se da cuenta, hay que abrir un canal de comunicación con ellos. ¿Para qué? ¿Solamente para levantarles el estándar humano? ¿Solamente para que puedan desarrollar mejor sus capacidades? No. Para evangelizarlos, para llevarlos a que conozcan a Cristo, ya que están privados de la luz del sol, que no queden privados de la luz de Cristo. Esa es Eduviges, Portaled, como yo la he conocido. Ahora ustedes me corrigen, pero eso es lo que yo he conocido de ella. Ya que están privados de la luz del sol, que no queden privados del sol de Cristo. Entonces, ¿cuál era la misericordia que brillaba en ella? Era esa. y lo mismo podemos decir de otra santa que brilló por las obras de misericordia, Santa Teresa de Jesús Yornet e Ibarz. El nombre completo me lo sé. Es la patrona de la ancianidad. Es la fundadora de las hermanitas de los ancianos desamparados. ¿Y cuál es la gran preocupación de esta mujer? Exactamente lo mismo y además son del mismo siglo, solo que Teresa de Jesús Yornet es española, pero es la misma preocupación de la portaled, la misma. Solo que para Teresa de Jesús Yornet esa preocupación se refleja en qué? Se refleja en los ancianos. ¿Por qué? Porque cuando una persona empieza a sobrar, cuando una persona estorba, no solamente se le disminuye su nivel humano, sino que también desaparece la evangelización y algunos de ellos mueren sin sacramentos. Entonces, el gran interés de Teresa de Jesús, Yornet, es que tengan cerca sacerdotes, confesores, que mueran, como se decía en aquella época, con todos los sacramentos. Esa era la preocupación de ella. O sea, que a dónde estaba la misericordia de ella, la misericordia, la compasión de ella, ¿dónde estaba? No sólo en la parte horizontal, no era solamente que tuvieran sus medicinas, sus analgésicos, y se les tomara la temperatura a tiempo. Era que fueran evangelizados. Así que, y lo mismo la paz. La paz no es únicamente la ausencia de guerra. La paz no es simplemente llevar la fiesta en paz, como se dice. Llevar la fiesta tranquilo, tranquilos. No. Llegar a la paz, llegar a la verdadera paz, es traer el reinado de Cristo. En esto, en esto lamentablemente estamos fallando mucho. Yo miro, por ejemplo, muchas cosas que estamos haciendo los dominicos en mi país, y he notado una tendencia que me preocupa, y es la tendencia a reemplazar la evangelización por la integración. Eso me preocupa. Años atrás, muchos años atrás, 40, 50 años atrás, en los colegios católicos había ejercicios o retiros espirituales, que a veces eran de varios días. Retiros espirituales. después, después los retiros espirituales fueron desapareciendo y entonces fueron los psicólogos los que tomaron la bandera, a un poquito ayudados por nosotros para hacer lo que se llamaban las convivencias. Estoy hablando de mi país. No es que estuvieran mal las convivencias, todo lo que sirva para crecimiento humano y espiritual de las personas está bien, pero ¿cuál es la inquietud mía? La inquietud mía es que esas famosas convivencias reemplazaron a los retiros. Entonces, los tiempos fuertes de evangelización que había con muchachos y con muchachas desaparecieron. Eran tiempos donde se hacían buenas confesiones, eso desapareció, quedaron únicamente las convivencias. Y ahora el protagonista no es el sacerdote con los sacramentos, con la predicación, no que uno esté buscando protagonismo, sino que uno está buscando evangelización. Entonces, vinieron los sacerdotes con sus temáticas afectivas y sus temáticas sexuales. Por eso, entonces, pasó para sorpresa, para gran sorpresa, eso le pasó a unas hermanitas, por supuesto, de otra comunidad, porque estoy hablando de mi país, que son educadoras como ustedes. Y ya venía la convivencia para las niñas que ya se llaman de grado noveno, como tres años antes de graduarse de bachillerato. Y viene la psicóloga otra vez con los temas de la afectividad, la sexualidad, los anticonceptivos y no sé qué. Y se atreve una muchacha, una niña, a decirle, que esto me parece la cosa más sorprendente, se atreve a levantarle y decirle a la doctora que estaba ahí, perdóneme doctora, ya todo eso lo sabemos. Como usted o mejor que usted, háblenos de Cristo. todo eso ya lo sabemos y es verdad, es verdad. Muchos de esos muchachos y muchas de esas niñas eso le dan clases a uno. Ya a estas alturas nosotros, que ya eso como que nos pasó la hora, a estas alturas ya que sexologías ni que ocho cuartos, eso ya, eso se le enseñan a uno cómo son las cosas y qué se hace y qué no se hace y cuándo se desmaya, cuándo se prive, cuándo se despierta, eso ya saben todo. El problema no es ese. El problema es que no se está evangelizando. Entonces dice, de los retiros se pasó a las convivencias y de las convivencias ahora se está degradando todavía más porque entonces lo que hay son encuentros de integración y entonces en los retiros ¿quién era el que hablaba? Pues sobre todo el sacerdote. En la convivencia ¿quién hablaba? El psicólogo. Y en los encuentros de integración ¿quién habla? El payaso. El recreacionista. No lo digo con desprecio. El recreacionista. Bueno, pero es que está mal hacer un paseo, está mal hacer un rato de integración. Eso no está mal. Claro que no está mal. Claro que no está mal. Y un país como el de ustedes que tiene tanta riqueza cultural en términos de folclor de muchas maneras por supuesto dense el buen lujo de tener reuniones de integración y tener fiestas y tener paseos. Esa no es mi preocupación. Yo no estoy aquí satanizando ni demonizando las reuniones de integración o los encuentros de integración. El dolor mío ¿cuál es? Que los encuentros de integración reemplazaron las convivencias y las convivencias reemplazaron los retiros. Entonces quiere decir que para muchos muchachos y para muchas niñas las actividades extraescolares se reducen prácticamente a lo recreativo. Yo no quiero quitar la parte recreativa. De hecho también en tiempos antiguos estaba la parte recreativa. En este mismo salón en otro retiro espiritual que estaba predicando me acuerdo que les contaba la historia de mis muy queridas hermanas Dominicas Nazarenas Fundación Colombiana y como les enfatizaban las hermanitas les enfatizaban a las niñas la importancia de cultivar el arte de muchas maneras incluyendo la danza y el teatro. Y escribían sus propias obras de teatro y las representaban. Y según cuentan los que vivieron y las que vivieron esas épocas eran unos zainetes de partirse de la risa. ¡Buenísimos! Eso no está mal eso está bien claro hay que tener recreación no decía por ejemplo San Alfonso María de Ligorio que era necesaria la hora feliz él cuando trabajaba obispo por supuesto él cuidaba su seminario como la joya de la corona y él sabía que era muy importante la formación teológica moral bíblica de sus seminaristas pero cuidaba lo que se llamó o se llama después yo no sé si ese nombre viene de él la hora feliz y tenían su rato y eso era de agarrarse la barriga y no poder más de la risa eso está bien pero el peligro cuál es que hemos convertido los retiros en convivencias y hemos convertido las convivencias en encuentros de integración y ya el sacerdote no habla hay colegios donde el sacerdote solo va a celebrarles a las monjitas y sale corriendo entonces desapareció el sacerdote y desaparecieron los retiros desapareció el psicólogo ya un poco importa o solo se utiliza para casos complejos ciertamente hay bastantes casos complejos pero quien reúne a la gente es el chistoso el recreacionista por última vez lo digo eso no está mal el problema está en que hemos dejado lo otro está como larga esta explicación del horizontalismo pero es que el horizontalismo afecta a todo esto que estamos diciendo fíjate la columna de allá Dios nos llama a la santidad perdón Dios nos llama a la santidad a través de la alegría también a través de la alegría la alegría perdurable la alegría sin remordimiento la alegría limpia Dios nos llama esa alegría una alegría incomparable a Él nos llama Dios y la alegría es muy importante en la Biblia el libro que tiene más leyes en la Biblia el libro que tal vez tiene más leyes en la Biblia o es el Levítico o es el Deuteronomio yo creo que es el Deuteronomio me parece a mí pero no he hecho el porcentaje no he hecho el cuadro la estadística en todo caso el Deuteronomio está repleto de leyes y fíjate lo que dice el libro del Deuteronomio te reunirás en la presencia de Yahvé y te alegrarás tú y tu hijo y tu hija y tu siervo y tu sierva y el extranjero que habita en tu tierra te alegrarás la alegría es muy importante y no se puede vivir sin alegría cuando San Pablo nos dice capítulo tercero de Filipenses alegraos os lo repito alegraos es porque la alegría es indispensable es indispensable en la vida humana y el que no se alegra santamente buscará como alegrarse pecaminosamente alegría alegría que siente felicidad que siente gozo que siente el apóstol San Pedro allá en el Tabor que bien estamos aquí que bien que bueno esto ay esto no debería acabarse así como muchas veces siente la gente en los retiros Dios mío que no se acabe este retiro entonces la alegría es importante el gozo la dulzura tenía el semblante siempre alegre y el ánimo ecuánime excepto cuando le turbaba una preocupación por el prójimo esa descripción hacen de Santo Domingo de Guzmán alegre entonces ese es un llamado el llamado a la alegría y así como no es malo el escepticismo que se clasifica dentro de las búsquedas de la verdad si eres una persona alegre bendice a Dios solamente pídele enséñame a alegrarme que me alegre de lo que es el camino de la alegría es un camino hermoso como describe el cielo Santa Teresa de Jesús lo describe con estas hermosas palabras como un alegrarse de que todos se alegren ah que tal esa santa como un alegrarse de que todos se alegren eso es algo muy hermoso y como llamamos a los habitantes de la patria celestial los llamamos santos pero los llamamos también los bienaventurados ese es el sentido original de la palabra beatus femenino beata plural beati los beati de donde viene por supuesto la beatificación que es un beato en su sentido original un beato es un feliz que es la beatitud la beatitud que es si tu buscas en su origen latino la beatitud dinas que es es una felicidad que no cabe en palabras una felicidad que te desborda acuérdate lo que nos dijo San Pablo que lo veíamos en nuestra primera charla de hoy San Pablo dice la gracia fue sobre abundante sobre abundante es que es una cosa que no cabe eso es esa es la vida cristiana entonces es malo buscar la alegría no búsquela está bien pero busque una alegría que sea limpia una alegría que sea sin remordimiento y una alegría que sea compartida si para alegrarse usted tiene que maltratar a otros o explotar a otros esa alegría no es si para alegrarse usted hoy tiene que sentir resaca remordimiento culpa mañana esa no es alegría la alegría limpia la alegría bella es la alegría que va sin remordimiento y que quisiera llegar a todos quisiera ser compartido por todos de manera que ese es un camino esa es una pista el placer va por la misma línea no le tengamos miedo a esa palabra placer pero lo mismo que hemos dicho de la alegría un placer limpio un placer sin remordimiento una felicidad una deliciosa felicidad que parece que no se extingue esa es ese es el camino por el que dios quiere llevarnos y por eso también la palabra abrazo que sintetiza la idea de comunión comunión que podamos querernos que podamos acogernos este papa francisco le da muchísima importancia al verbo acoger que podamos acogernos recibirnos entonces ese es un don muy especial saber acoger y es un don que nos prepara para la verdadera comunión bueno ahí hemos hecho un recorrido por aquellas pistas que tienen más que ver con el prójimo hemos hablado de justicia compasión paz alegría placer abrazo son todas todas tienen que ver con la fiesta tienen que ver con el prójimo les recomiendo en sus ratos de ocio lean los capítulos del 12 al 28 del deuteronomio y cuenten el número de veces que se invita a la alegría y es el texto más legal más lleno de leyes de la biblia y sin embargo repite una y otra vez y te alegrarás y te alegrarás y te alegrarás todas estas todas estas pistas como las hemos llamado aquí tienen que ver con mejorar el mundo todas ellas bueno pero ahora hay que pasar a otras pistas que tienen que ver más con esa dimensión interior con esa búsqueda profunda encontramos la búsqueda de la pureza oh Dios crea en mí un corazón puro renuévame por dentro con espíritu firme lávame quedaré más blanco que la nieve estas expresiones del salmo 51 nos ayudan a conectar con un anhelo muy profundo un anhelo de pureza la pureza la pureza es tan bella porque la pureza es la que nos permite unificar nuestra historia me decía una mamá ya mayorcita ella fue educadora toda la vida y ella ayuda en un grupo de oración por supuesto toda su experiencia de educadora educadora laica la ha puesto al servicio de ese grupo y ella ayuda mucho especialmente a las jóvenes un día nos pusimos a hablar con esta señora y me decía uno aprende a conocer cuando una joven anda en malos pasos uno aprende a conocerlo porque los ojos pierden brillo la mirada se esconde la persona lo que aparece en el génesis después del pecado que Adán y Eva salieron por allá a esconderse entre los matorrales que es otra manera de tomar el lugar que tuvo la serpiente entonces me decía esta señora con esa sabiduría que tienen las buenas mamás me decía uno aprende a conocerles la mirada han perdido la inocencia han perdido la transparencia han perdido el brillo ¿por qué? porque están en malos pasos son esas muchachas que están seguramente con sus novios bien manoseadas por los novios y en el fondo de su corazón sienten que no debería ser así pero si no permito eso me quedo sin novio y si no se lo permito a este vendrá otro que pedirá lo mismo entonces las jóvenes van entrando en una especie de resignación pero esa misma resignación les entristece los ojos es como una persona que siempre quiso estudiar medicina y estudiar medicina y estudiar medicina pero no tenía el dinero no pudo entrar a la universidad no consiguió como finalmente tuvo que hacer un secretariado contable lo que no es malo pero no era lo que quería cuando una persona ha querido mucho algo que no lo logra la mirada se le baja se le entristece le queda esa frustración eso era lo que me decía esta señora con respecto a las a las chicas decía yo con solo verlas y saludarlas yo sé en qué pasos están porque la persona que está en malos pasos va tomando esa actitud de esconderse ya no da la cara ya no le brillan los ojos qué es lo que ha sucedido en el fondo con esa persona en el fondo lo que ha sucedido es que esa persona se ha roto por dentro porque tenía unos principios religiosos familiares morales y por supuesto las circunstancias también su propio gusto quizás su propio placer la han llevado a romper con esos principios entonces sus principios van por un lado sus actos van por otro lado está rota la persona entonces la búsqueda de la pureza no hay que calificarla automáticamente de una cosa artificial hay gente que cree que todo lo que tiene que ver con la pureza es como una especie de fariseísmo no es algo muy profundo el ser humano recuperar la pureza es recuperar la unidad interior es la unidad interior porque ahora mis actos van en consonancia con mis principios a uno le da mucha tristeza cuando se ven las fotos de algunas personas que hoy son celebridades celebridades como Miley Cyrus como Katy Perry como la misma Madonna por ejemplo el caso de Katy Perry es muy triste esta era una niña que siempre ha tenido como esa carita de ángel que ha tenido era una niña que cantaba en el coro de su iglesia una iglesia protestante que hermosura de vos que belleza de vos le cantaba alabanzas al señor fue degenerando 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 se presenta de cualquier manera se exhibe ha salido desnuda en un poco de parte se emborracha se droga está a favor del aborto se declara bisexual es decir está vuelta a basura pobrecita y uno ve como a la gente se le va dañando el rostro como se les va llenando de cinismo un día que casi lloro fue el día que vi la foto de la primera comunión de Madonna esa que también ha hecho de todo pornografía blasfemias sacrilegios burlas a la iglesia pero ella era católica ya fue bautizada en la iglesia católica hizo su primera comunión entonces ¿qué pasa? que esa persona está rota porque tú tienes una foto de primera comunión pues como son los niños y las niñas en su primera comunión le ves esa carita hermosa esa carita limpia luminosa y luego verla alabando al diablo renegando de Cristo exaltando todo tipo de libertinaje esa persona está rota entonces por eso la pureza es una búsqueda tan profunda no es solamente aprender a portarse bien la pureza es como una reconciliación profunda hay un himno en la versión de la liturgia de las horas que utilizamos en Colombia un himno que yo presumo que no está en la edición de ustedes porque aquí en Latinoamérica hay unas dos o tres ediciones que difieren sobre todo en los himnos difieren este himno dice dame como te lo pido concordia de cuerpo y alma dice este himno es una de las frases que repite concordia de cuerpo y alma y la pureza es como esa concordia la pureza que incluye la castidad pero que incluye también la pureza de intención porque también en eso uno resulta muy manoseado yo le oía yo le oía uno de nuestros provinciales estábamos en capítulo eso fue hace ya unos buenos años estábamos en capítulo provincial y este hombre que estaba saliendo del poder oiga empujando por aquí por acá a ver como manipulaba como jalaba haciendo pura politiquería politiquería de la más baja estofa y le dice por ahí otro fraile oiga y usted que hace haciendo tanta política porque se le veía que estaba así de corrillo en corrillo viendo a ver como influía y a ver como quedaban en las fichas las fichas claves en los puestos claves ay 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 que cosa y entonces le dice por ahí otro fraile sin gran reproche casi que más en conversación informal le dice de por qué está haciendo tanta política oiga y dice este pero no se me olvida la mirada de tristeza y de cinismo es que si uno no hace política se la hacen dice entonces fíjate que la madonna que un día hizo su primera comunión y que luego se desnuda y hace todo tipo de porquerías ante las cámaras y dice todo tipo de blasfemias está rota está rota la pureza que es es la recuperación de la unidad profunda dame como te lo pido concordia de cuerpo y alma y lo mismo vale para esto que hemos dicho del cinismo uno se vuelve cínico cuando uno ve tantas cosas en la iglesia uno se vuelve cínico cuando uno ha tenido enredos peleas o cuando uno ha tenido líos afectivos fácilmente se vuelve cínico me decía una muchacha que tuvo un enredo terrible con un sacerdote pues hablándolo en plata blanca hablándolo con claridad fueron amantes mucho tiempo y decía ella y ahora como hago yo para creer esas misas o sea que la la impureza el romper uno con sus principios realmente lo desgarra lo revienta lo estalla por dentro ella sentía que no podía creer en la eucaristía yo no puedo creer en eso yo conozco de que están hechos los padres esos yo no les creo nada estaba rota ve entonces la búsqueda de la pureza no hay que verla lo repito por última vez como una búsqueda llamémosla así farisea yo soy el bueno los demás son los malos no por lo menos en mi caso el mío mi camino mi peregrinar hacia la pureza porque yo no me voy a considerar puro los puros en griego se dice los cátaros ese es el origen de ese nombre no yo que me voy a considerar puro pero voy en peregrinación hacia la pureza y la peregrinación ya no tiene nada que ver con maniqueísmo ni con fariseísmo tiene que ver con una reconciliación profunda yo realmente quiero reconciliar profundamente mi cuerpo y mi alma mi corazón y mi mente mi pasado y mi futuro yo quiero reconciliarlo es muy terrible haber creído unas cosas cuando uno era novicio y ya no creerlas más es muy terrible haberse arrodillado en adoración ante la eucaristía y después decir yo que voy a creer eso es muy terrible entonces la búsqueda de la pureza es algo muy bello y buscar la pureza es algo que le costó muchísimo a San Agustín él tiene una expresión tan hermosa él dice que Dios le regaló lágrimas especialmente al orar con los salmos y dice y brotaban abundantes las lágrimas que me hacían mucho bien el salmista pide lávame y quedaré más blanco que la nieve lávame tenemos que pedirle eso a Dios lávame con un renovado amor me han pasado cosas terribles me he decepcionado de la vida religiosa me he decepcionado este poco de monjas politiqueras cómodas me he decepcionado todas estas viejas me he decepcionado si probablemente usted siente eso probablemente como hay tantos sacerdotes decepcionados de su obispo del presbiterio y de todo decepcionados decepcionados terriblemente pero lo hermoso es lávame señor lávame no voy a negar que hay pecado en la iglesia que hay pecado en los sacerdotes no voy a negar que hay incoherencias en todos nosotros pero no me dejes hundir en las aguas cenagosas del cinismo porque es que si uno no busca la pureza se lo traga el cinismo el cinismo que es el cinismo es esa risita con la que uno dice eso todos son los mismos eso que va a poner uno ahí eso que va a poner eso ese es el cinismo distinto el cinismo del escepticismo el escepticismo es un espíritu crítico que en el fondo sigue buscando la verdad el cínico ya no busca la verdad ay yo que les voy a creer esas misas y a creerle esas confesiones y todo eso que le voy a creer yo yo ya estoy más allá de eso yo ya no creo en eso a mi no me vengan con esas historias ese es el cinismo y yo tengo que decir aquí en público porque tengo que darle la gloria a Jesucristo una de las cosas que más le agradezco al Señor pero no se imaginan con cuanta intensidad es que con todo lo que me ha tocado ver y ustedes ya se podrán imaginar que cosas he visto yo por las historias que les cuento porque yo voy metiendo historias de escándalos que he visto y problemas que he visto bueno con todo eso el Señor en su misericordia una y otra vez me ha llamado con fuerza no te dejes tragar por el cinismo no te dejes he visto cosas espantosas y yo mismo soy un pecador claro he visto cosas duras duras que uno dice pero así de agarrarse la cabeza de uno decir y esta es la iglesia y esta es la orden y en esto estamos ¿verdad? oiga y Dios porque solo el poder de Dios puede hacerlo me sigue llamando a esto a la pureza a la trascendencia a ir más allá a no quedarse uno dando vueltas en el mismo lodo dando vueltas ahí en el mismo lodo me ha llamado a la unidad interior la última columna habla de la verdad verdad permanente aquí la tenemos verdad permanente no cabe duda de que uno siempre busca verdades permanentes aún los relativistas más adoctrinados y doctrinarios aún ellos siempre buscan la verdad uno necesita una verdad una verdad permanente usted habla con un mafioso con un narcotraficante y el tipo tiene sus conclusiones que se acaba la vida lo más hermoso que le puede pasar a uno en la búsqueda de la verdad es descubrir a aquel que permanece para siempre eso es lo más bello descubrir que el no cambia ya he contado varias veces lo que me sucedió cuando llegué a Irlanda yo no conocía a nadie tenía que vivir en un convento y estoy muy feliz de haber vivido en ese convento de Dominicos esa fue una gran bendición allá hermoso vivir en ese convento también tuve mis dificultades ni más faltaba pero lo más bello para mí fue llegar uno con ese inglés tan precario que tenía con esos desconocidos con esas comidas tan raras hay que exportar peruanos a Irlanda que el tema de las comidas no funciona muy bien allá llegar uno allá avanzar unos pasos y entrar en la capilla y sentir no estaba expuesto el Santísimo pero era algo que se sentía en el corazón Jesús me está dando la bienvenida a este lugar Él no cambia me cambiaron me cambiaron todo la dieta el clima las estaciones el idioma todo me lo cambiaron pero Él no cambia eso es hermoso eso es hermoso bienaventurado el que pueda descubrir hacia Jesucristo el camino de la verdad es muy importante porque el camino de la verdad es también el que libera de los falsos apegos cuando usted siente en su corazón que oiga el verbo que voy a usar que tiene que estar de acuerdo con tal persona o tal persona porque es su amiga porque es su amigo usted ya no es libre usted ya no es libre la verdad libera Cristo lo dijo no la verdad os hará libres la verdad libera una de las maneras de empezar uno a detectar sus apegos está en eso cuando ya empiezo a sentir que la boca la tengo amarrada cuando hay que dar una opinión sobre tal cosa y mi primer impulso no es pensarla tal cosa sino pensar que piensa mi amigo y que tenemos que decir los dos sobre eso ahí ya te perdiste ahí ya te perdiste que tu corazón permanezca libre siempre siempre con respeto siempre siempre en una actitud de bondad y de fraternidad hacia todos Dios lo permita pero pero en medio de ese respeto conserva siempre el derecho al desacuerdo en nombre de la verdad en nombre de la verdad oiga no es verdad hablando de verdades no es verdad que como dice la primera carta a los corintios lo que más nos hace sufrir son las divisiones y las divisiones son los partidismos y los partidismos son yo y mi grupo estamos con la hermana fulana y ustedes son de la hermana sultana entonces ustedes ahora nosotras después o nosotras ahora ustedes después esa es la muerte de la vida religiosa pero sabe una cosa eso eso se acaba con esto con la verdad porque la verdad significa que yo no le tengo ese tipo de lealtad al padre tal porque es que somos amigos porque ese es el que me va a promover porque ese es el que va a cambiar esto porque ese es el que tiene su programa de gobierno no dependa no dependan de eso no tengan ustedes lealtades distintas y distantes de la lealtad a Jesucristo enseñen a sus amigos y a sus amigas que ustedes son capaces incluso en temas cruciales son capaces de decir esta vez no estoy de acuerdo contigo además eso le sirve para encontrar cuáles son las verdaderas amistades porque una amiga que requiere de ti que siempre estés de acuerdo con ella no es una amiga es tu ama claro y usted me obedece si, si, si como diga amita amita como diga claro que si como diga no y a esos tiempos de los amos y las amas se acabaron no tengamos más amo que nuestro Señor Jesucristo que piadosamente se le llama en muchos lugares nuestro amo yo no tengo más amos que el Señor Jesús mi amito no tengo más amos y bendito sea Jesucristo a mi me podrán criticar de muchas cosas hartos defectos tengo de muchas cosas me podrán criticar en mi querida provincia pero cuesta trabajo que ustedes encuentren a alguien que diga no ese ese va ahí como perrito faldero va detrás aplaudiéndole todo lo que diga el otro no ese no soy yo ese no soy yo y les invito no sean ustedes aprendan a conservar su lealtad únicamente a Jesucristo eso limpia las comunidades se acabarían los partidismos es que nosotras somos las de la hermana como era que llamábamos el otro día la hermana hipoplasia nosotras somos de la hermana hipoplasia como un congreso de teología solo me quedé a la primera charla ¿sabe por qué? porque cuando iba entrando me dice una religiosa ¿y tú de qué línea eres? ¿de qué línea eres? ¿línea de qué? ¿qué está pensando? o sea ¿qué iglesia? se equivocó como tres pueblos se pasó tres pueblos usted ¿qué le está pasando? esa no es la iglesia la iglesia no es esa entonces esto de la verdad es muy importante y hay algunos que sentimos de un modo muy intenso esto de la verdad muy intenso y no nos vendemos y no nos vendemos y a veces se queda uno muy solo imagínese cómo será la soledad de uno porque como yo soy parte del gobierno soy consejo de provincia entonces hay quienes aseguran que yo pues no miro ni pienso sino por los ojos del provincial imagínese lo que sucede conmigo cuando yo no estoy de acuerdo con el provincial que eso también ha pasado entonces la gente cree que uno está con el provincial porque uno es del consejo de provincia pero resulta que uno no está con el provincial porque está en desacuerdo con él en tal o en un punto o en otro eso da soledad porque entonces se queda uno sin nadie pero esa soledad es bonita es bonita ¿por qué? porque se parece un poquito un poquito un poquito un poquito a la soledad de Jesús hay que saber estar solos con esa soledad no por capricho sino por búsqueda de él en la misma línea va la sabiduría sabiduría luminosa mi patrono después de Santo Tomás de Aquino mi patrono interno de la sabiduría es Veda el Venerable que pasó su vida entera saboreando meditando profundizando la palabra de Dios que es la única que da verdadera sabiduría Veda el Venerable y luego y luego ¿qué? la belleza la belleza la belleza sublime la belleza que no muere la belleza eterna que fascinó el corazón de San Agustín hermanas queridas tenemos un pequeño mapa de algunas de las pistas estas son algunas pistas yo espero que este ejercicio esta reflexión quizás haya despertado en ti algunos anhelos para que no se nos olvide hacia donde íbamos porque es que estar con Cristo es dar frutos de santidad el que dice que está en él tiene que andar como él anduvo dice la primera carta de Juan así nos lo conceda Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo